Por fin llegamos Ay, sí, pero como manejas pensé que no íbamos a llegar nunca Sí, voy a entrar ¡No! ¿Y si la casa está llena de maleantes? Tienes razón Ay, anda tú solo Ay, ya, ya, pero ¿y si son muchos? Toma el bat Gracias, señor Isabela Ay, Peter, no te preocupes, cualquier cosa Ah, sales corriendo y yo voy a estar afuera con el carro encendido Sí, sí, claro Si no vuelvo, despídame de mala Ay, ya, Peter, entra, por favor Y esto Es raro Escucho voces Lo que es lo que es lo que pasa aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Peter! ¡Señor Miguel Ignacio! ¡Señorita Claudia! Dios mío, pero qué vergüenza ¡Qué vergüenza! Peter, no es lo que parece Miguel Ignacio, me dijiste que acá nadie nos iba a molestar Escúchame, Peter La señorita Claudia y yo estamos en una sesión de terapia laboral Frente a la chimenea Esto se está usando mucho en Europa, ¿sabes? Los jefes ahí... ¡Empata! Sí, empata Creo que es hora de decirle la verdad Señor Miguel Ignacio Señorita Claudia No necesito explicaciones No escuché nada No vi nada No... Esa es la señora Isabela Está en el carro ¿Qué le digo? Peter Peter, contesta el teléfono, por favor ¿Por qué no contesta? ¿Y si lo han tomado de rehen? ¡Oh, May! ¿Isabela está afuera? Recibimos una llamada de una vecina diciendo que había alguien adentro La señora Isabela Quiso venir de inmediato a hablar con los invasores ¿Aló? Señor Isabela Sí La casa está completamente vacía Yo me encargo de todo No se preocupe Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Qué quiere venir usted a asesorarse? ¿Va a bajarle el carro? Por mí no hay problema Que baje y le enfrentamos de una vez Isabela ¿Le tiene miedo a la rata? Dile que hay una rata grandaza Sí Sí, señora Por favor, no se preocupe ¿Voces? No, no, señor Yo estoy solo Bueno, solo no Hay una rata Una rata gorda y fea Bueno, no solamente una Son dos Sí, sí, sí Sí, yo Yo me encargo de ellas Enseguida me voy a deshacer de ellas No, no, no No se preocupe No, vaya a bajarle el carro Por favor Sí, no me demoro Ahí voy Gracias, Peter Cuento con tu discreción, ¿no? No lo hago por usted Con permiso Gracias, Peter ¿Mataste a la rata? Eran dos, señora Y eran así de grandes Bueno, ahora que están muertas Podemos entrar No Lamentablemente no pude matarlas Eran grandes y agresivas Y preferí no arriesgarme Mi casa Tan fashion Tan nice Habitada por dos grandes ratas Inmundas asquerosas ¡Qué asco! Será mejor regresar de inmediato a Lima Y mandar a una persona Que se encargue de derratizar la casa Ay Si mi gordito estuviese aquí Hubiese matado a esas dos horribles ratas ¿Qué vamos a hacer? Vamos, Peter Lo que usted Lo que usted ordene, señora Ya se va ¿Tú crees que Peter se quede callado? Por supuesto No haría nada que ponga en riesgo la armonía familiar